Producto del convenio firmado entre el Ministerio de Educación e Iglesias Cristianas Salvadoreñas, un poco más de 100 personas fueron capacitadas para promover valores entre la juventud. Esto es en respuesta a la violencia en la que se ven expuestos estudiantes de diversos centros educativos. Pero no pueden quizás abarcar toda esa parte, y se dedican más al tiempo, a lo académico, y los principios y valores morales pues quedan en segundo plano. En esta jornada que hemos hecho un convenio con la Unión de Iglesias Cristianas de El Salvador, por sus siglas UNICSAL, ha caído en esta dependencia la formación de ciudadanía y prevención de violencia en centros escolares de riesgo social. En esta segunda promoción, 75 personas recibieron su acreditación para promover valores en las escuelas del Departamento de Santa Ana. Para tener una vida distinta a la que estamos viviendo, tenemos que empezar por trabajar nosotros. Consistió en, más que todo, facilitarnos y aprender un poquito acerca de cómo ir, no solamente una preparación así espiritual, sino también intelectual. Con todos esos insumos, ellos hacen una apropiación de una guía de trabajo para visitar los centros escolares próximos a su comunidad, o algunos centros escolares que están teniendo cierto índice de violencia social en el entorno. Descubriendo Valores, ese es el nombre del programa impulsado por Iglesias Cristianas y el Ministerio de Educación. Para llevar los valores espirituales a los centros escolares, con el único fin de evitar que los jóvenes de ciertos de las escuelas se involucren en asmaras, pandillas, adicciones, embarazo precoz. Mediante el programa Descubriendo Valores, se pretenden logros ambiciosos, y desde ya se contemplan algunos avances. Y hay escuelas declaradas, modelos de valores en San Salvador. Fueron tres jornadas con siete horas de promedio, donde las personas fueron instruidas en pedagogía y didáctica. Su misión será proponer temas de reflexión y fomentar la práctica de valores dentro y fuera de los salones de clase. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Banegas, ATV Noticias.